El pasado 26 de febrero tuve el honor de representar a Adelante Andalucía en la presentación que hacía la ONCE del cupón en honor a nuestra comunidad. Y más en concreto donde se rendía tributo al dibujante e ilustrador Andrés Martínez de León. También le dio vida al gran personaje Oselito, el cual les muestro aquí con varias de sus ilustraciones. En dicho cupón aparece el escudo que realizó tal y como le comentó Blas Infante. En este acto estuvo la nieta del artista, Carmen Martínez Fernández. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. El acto finalizó con la interpretación del himno andaluz por parte de Juan el Plazolete. ¡Viva Andaluzía!